Johnny López, uno de los hijos de la cantante Jenny Rivera, a través de medios de comunicación, esta semana dio una entrevista. En esta contaba su supuesta verdad, detrás de la auditoría que se está realizando actualmente, a la empresa de su madre Jenny Rivera Enterprises. Después de unos momentos, Juan Rivera no se quedó de brazos cruzados y aseguró que su sobrino no dijo toda la verdad en esa entrevista. El hijo de la diva de la banda mencionó en la entrevista que supuestamente su tía Rosie, cada año, debió de entregarle a sus sobrinos un reporte anual acerca de la contabilidad de la empresa, algo que hasta este momento nunca había realizado. Por esta razón, los cinco herederos de la diva de la banda decidieron pedir esta primera auditoría. Johnny confesó que esto lo estipula el testamento de su madre y que por alguna extraña razón, nunca antes se había hecho. Ante estos comentarios a través de un video en YouTube, Juan Rivera se fue en contra de su sobrino. Él respondió a cada una de las declaraciones que hizo Johnny, con una transmisión en vivo que duró poco más de una hora. Con mucho sentimiento, Juan Rivera confesó que sin importar lo que esté estipulado en el testamento de Jenny Rivera o no, los cinco herederos de su hermana deberían de tener la confianza de acudir con Rosie Rivera para pedirle que por favor juntos revisen todos los números de la empresa. Esto para evitarse situaciones como esta, en la que todo el público nos enteremos de sus situaciones familiares. Sienta la confianza de decirnos o decirle a Rosie, hey, ¿podemos ver los números? Juan agregó que absolutamente todas las cosas se han manejado por escrito, por correo y estos correos siempre dicen la verdad. Estos tienen fecha y hora, por lo que uno no puede decir, a mí no me lo mandaron, cuando ahí está perfectamente la respuesta. Juan aseguró que Rosie siempre le dijo a sus sobrinos, cuando quieran saber lo que quieran, cuando quieran hablar con el encargado de la contabilidad, con mucho gusto. Juan Rivera también tocó el tema de la renuncia de Rosie, como albacea de Jenny Rivera. Él mencionó que Rosie únicamente anunció su renuncia. Ella está apenas preparándose para dejar este puesto en seis meses, un año, cuando esté lista. En este tiempo, Rosie estará buscando dejar todo listo para Jackie, para que pueda ocupar su lugar. Juan Rivera aseguró que sería una injusticia dejarle todo el puesto a Jackie y que comience desde cero. Depende cuánto tiempo tarde mi sobrina Jackie para decir, ok, estoy lista. En su entrevista, Johnny mencionó que él, junto con sus hermanos, fueron quienes eligieron a Jackie como la nueva albacea de Jenny Rivera, que ellos no pidieron ni tomaron en cuenta las opiniones de sus demás familiares. Juan respondió que él no tacha ese comentario de no ser cierto, pero sí aseguró que estuvo totalmente fuera de lugar, pues según lo que se conoce del testamento, únicamente Jenny Rivera podía haber seleccionado que otra persona podía ser la albacea en caso de que Rosie no quisiera manejar su legado. Sobrino, al decir que ellos eligieron a Jackie es un comentario fuera de lugar. A tal grado han llegado estas declaraciones que Juan incluso le pidió a los medios de comunicación que no le crean absolutamente a nadie, ya que lo conveniente sería que mejor se remitieran a lo que dejó escrito Jenny Rivera. Está a puño y letra de mi hermana. Bueno, la firma de ella está ahí. Así de fácil se arregla eso. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un maravilloso día. Nos vemos muy pronto. Bye.